Vamos a rumbear hasta el otro día Donde están las mujeres que se sientan en la heredia Vamos a rumbear hasta el otro día En este puma país es por volar a la vía Vamos a rumbear hasta que salga el sol Aquí no hay reglas, aquí se va el sol ¡Let's go! ¡Chanto! ¡Sanato! ¡Aquí se parece todo un poco, la rumba está buena Y todo el mundo loco, veo a la cajira, veo a la morena Esa peli roca está bien buena ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La rumba está buena! ¡Oh, oh, 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 oh!